Hola, Álvaro. Tengo una pregunta para ti. Si tuvieras la oportunidad de invitar a quien tú quieras a un desayuno royal como entrevista, ¿a quién sería y por qué? ¿Puede estar vivo o muerto? Personaje histórico, me refiero. Saludos desde Chile. ¡Fua! Ya estaba pensando en si fuera alguien vivo, ¿no? Algún deportista o algo, ¿no? Pero claro, si incorporas la ecuación de alguien muerto, alguien muerto yo creo que es más interesante. ¿Sabes por qué? Porque no tienes, no hay posibilidad de hacer esa entrevista. O sea, por mucho que pienses en tu ídolo, en... Quiero hacer una entrevista a Leo Messi, ¿vale? Pero siempre hay una recóndita posibilidad de que a lo mejor, no, pues me hago periodista deportivo y no sé qué tal, a lo mejor podrías llegar a hacerlo, ¿no? Pero si es alguien muerto es mucho más estimulante yo creo, ¿no? Y sobre todo ya habiendo tenido la oportunidad de haber visto todo el desarrollo histórico de, bueno, pues las decisiones que tomó, ¿no? Estoy pensando en conquistadores en plan tipo, pues eso, pues que se yo, Alejandro Magno o Marco Aurelio, por ejemplo, que fue emperador romano. Julio César, ¿no? Toda esta gente, ¿no? Estos grandes conquistadores que había, o reyes incluso, podías hablar con ellos para ver si verdaderamente eran como te ha llegado a ti que eran. O incluso te puedes ir a los grandes dictadores de la historia, ¿no? A un Hitler, a un Stalin, a un Mussolini, ¿no? Preguntarles, ¿no? Mirarles y decir, oye, ¿por qué? ¿Sabes? O sea, ¿por qué habéis tenido que liar la que habéis liado? La verdad es que si tuviera que elegir solo a uno, seguramente elegiría de alguna forma a Hitler o a Stalin. Sobre todo yo creo que a Hitler, porque es como el, es el que ha marcado todo el siglo XX, ¿no? Toda la Segunda Guerra Mundial y, claro, o sea, es como la oportunidad, ¿no? De verdaderamente, sabiendo todo lo que ha hecho, ¿no? O sea, preguntarle, pues sí, pues eso, ¿por qué? ¿Por qué? Y también, y si era consciente de todo lo que estaba pasando, de, o sea, si verdaderamente se creía lo que decía, ¿no? O sea, yo tengo esa curiosidad. O sea, otra cosa es el discurso, ¿no? De cara a la galería y demás, que eso, pues hay hasta algunos que están grabados y... Y vale, bien. Pero verdaderamente eras un loco pirado también en la intimidad, si tenías que serlo, ¿no? Porque si no, no lías la que has liado. Pero bueno, yo digo, me iría seguramente a un personaje de eso, pues a un personaje polémico, que esté muerto y eso, pues de preferencia que haya sido muy polémico en la historia para, bueno, pues tratar de entender qué es lo que ha pasado ahí, ¿no? Pero bueno, esa es mi elección, no sé, ¿tenéis elecciones también? A esta la podéis responder también vosotros en los comentarios porque es una pregunta muy complicada, ¿eh? ¿Qué es lo que ha pasado?